¿Qué pena me da el saberte tan triste y tan solo? ¿Qué pena me da el saberte tan triste y tan solo? Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz ¡Eso! Mírame, no soy la misma de antes Sintiéndote un rey el mundo se queda tan corto Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? Tesoro fresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Mírame, esta sonrisa es por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Y yo tan feliz